Bueno, entonces, aquí vamos ya a dejar a doña Ruth, a su trabajo. Este, ahí... ¿Y caminándose hasta allá? ¿No? No. ¿A veces la van a dejar? Sí, a veces la van a dejar. Sí. Ay, qué bueno. Bueno, pues, ya vamos a dejarla, porque ya tiene que seguir trabajando. ¿Y hasta qué hora se viene de regreso? Hasta las cinco. Hasta las cinco. Hasta las cinco. Hasta cuando ya baja el sol, diga usted. Sí, que es mucho. Sí, no, y la verdad que el sol ahora está aquí en Guatemala, ha calentado más de lo normal. Antes hacía calor, pero no como está ahorita. Ahorita está más fuerte el sol, está más... Incluso hasta los pozos se están secando. Ah, sí. Viera que en mi casa, increíble, pero el pozo se nos está secando. ¿Verdad? Sí. Pues dicen que porque le hace falta un tubo más, mamón. Sí. Pero sí, no es normal, porque siempre se... Pero... Nosotros hemos tenido bendición de agua. Sí, pues. Sí, se están secando los pozos, porque... Son varios los que tienen poca agua ahora. Porque casi no ha llovido. Imagínese, ahorita estamos ya en invierno y no quiere llover. Sí. Y ahora tendría que haber empezado el invierno, ¿verdad? Ya casi se ha ido el mes de mayo y para este mes ya todos los días... Sí. Sí. En lugar de agua más bien te recibe el calor. Sí, los ríos están secos, los pozos se están secando. La verdad que, como dijo, las profecías se están cumpliendo. Así es. Sí, solo es de buscar de Dios para que... Cuando Dios venga, dijo. Sí, pero cuesta, porque el... Como dice, ¿verdad? El servirle a Dios no es fácil. Sí. El servirle a Dios, este... Cuesta porque... Dice que hay muchas cosas, dice que hay muchas cosas que uno tiene que hacer para poder alcanzar la salvación. Sí, para que Dios te haga misericordia. Sí. Pero ahí, de verdad, si uno empieza a mejorar y empieza a cambiar, Dios le ayuda a uno. Sí. Sí. Pero sí nos damos cuenta de cómo está cambiando el tiempo. Y aquí ya vamos en... Bueno, en la falta vamos, vamos a ir a Doña Ruth, porque ella va a seguir ahí trabajando, ¿verdad? Y vamos a mostrarles para que vean. Ahí pasa todo el día y... Y de ahí, cuando tiene dinerito, solo regresa a dejarles comida. Sí. Ahorita ya le dejé hecho para... Cuando me quise, porque me quise como a las 10. Le dejó de una vez el almuerzo. Sí, le dejé a los cinturés, yo le dije ahorita. Los cinturés, sus tortillas. Se viene y ya después, ya solo se va para la cena, ya le lleva otra vez. La cena, ahora le llevo tortillas. Le paso comprando un quesito, para que no todas las tortillas. Ay, no, qué gran cargo va. La verdad que es algo de admirar y... Y Dios la va a bendecir grandemente, porque imagínese todo lo que hace ella por sus hijos, ¿verdad? La situación que pasó ahorita. Y ahora quedarse a cargo de su esposo, que perdió la vista. Y usted está ahí. Dios, Dios la va a bendecir. Tenga fe. Sí, mucha gente. Y como ya nos decía, ¿verdad? Vaya que lo de la vela del hijo, pues... Le llevaron lo que sea azúcar y hoy tiene azúcar, pero... Sí, tengo que azúcar, ha salido el café por ahorita. Pero se terminan las cosas, ¿ves? Sí, todo se terminan. Y tiene que seguir. Ay, no, pero es que es duro por la situación que ya está pasando. Solo que mi niña especial es muy cafetero. Ah, le gusta el café. Así le gusta el café. Solo en la mañana le doy. Ya, en la tarde, pues consigo limones y traigo con los vecinos. Ajá. Le trago su limonada. Limonada. Ajá, por favor. Salió igual que esta persona que va platicando acá, que yo soy bien cafetero. Bien, es bien cafetero. Ah, sí. Pues aquí andamos y trabaja ella. Pues si alguien, verdad, desea apoyarla para que pueda ella también terminar de pagar lo de la funeraria y pueda también, verdad, salir de esa gran pena que tiene, se los agradecemos mucho. Y ahí, aquí en el mercado. Mira, así es como dicen, el trabajo de ella. Es, por ejemplo, esa moto que está tapada ahí para que no se les caliente el sillón. Eso es lo que hace. Entonces ya las personas vienen y cuando salen, verdad, y se van, ya le dan su quexalito. Ajá. Ahorita casi me ha venido gente, va. Ahorita me ha venido gente, está muy... Ah, está silencio. Silencio. Ay, vaya puentes ahí. Siempre con cuidado. Les agradezco mucho a los dos y que Dios nos los siga bendiciendo. Gracias. No tenga pena, gracias. Vaya bien, muchas gracias. Bueno, y se va a coñar el reti, ya por esta, mamá. Qué duro la situación que debe estar pasando, la verdad. A mí me partió el corazón, ¿verdad? Ajá. Ahí ella lo que hace es poner cartones a las motos. Imagínense que en el área que está ahí, mira, no son mentiras. Por ejemplo, ahí solo una moto va ahí tapada. Ajá. Miren, entonces, ahí pues... Y ahí le dan su quexal. Y a veces las que no tienen dicen que no. Ajá. Ahí ella está con sus cartones y espera que vienen motos, tapamotos. Y... Ay, no, quiere ganas. No, Dios la podrían apoyar. Seguirá apoyando. Bueno, vamos. Ahí se queda ella siempre esperando. Hay una esquinita. Sí, y aquí hay otros, ¿o ella misma? No, aquí ya son otros. ¿Verdad que cada quien... Lo que pasa que sí, cada quien tiene su lugarcito ahí. Incluso hasta se pelean a veces. Hay personas problemáticas, ¿verdad? Ah, sí, hay cierto. Dicen que hay quienes que vienen a poner cartón en otras personas. Y si ellos tienen ahí su pedacito y ellas ponen a otra gente, se pelean. O sea, pelean sus... Así como la despensa también, llegan a poner. En la despensa hay un modito que pone cartón. Ajá. Y él es bien felionero. Que si otro les pone cartón, él se lo quita y se empieza a pelear. Pero, ¿por qué, pobrecito? Pero, ¿por qué tienen necesidad? Sí, aquí andamos en el mercado. La verdad, como le digo, a nivel mundial la economía está mal. Pero, como decimos, hay otras personas que... Nosotros estamos jodidos. Disculpen la palabra, pero hay otras que están más jodidos. Ay, sí. El estilo chapín, jodidos. Ay, no, por ejemplo, Lamparito. Ella me decía que quería ir a poner cartón. Y me decía, ay, me conseguís una gorra. Me decían, váyale. Y me decía, ahí para los que son de la nueva y están en otro país. Y si quieren ver aquí cómo está ahorita la nueva, ahí le damos un enfoque panorámico. Este, y le dice, le dice la Andrea. ¿Y por qué no vas a poner a la despensa? Porque me pega el mudito, le dice Lamparito. El mudo me pega cuando yo voy a poner cartón allá, dice Lamparito. Lamparito también es especial. Es especial, exacto. Ahí está el famoso Gardenia, mamá. El famoso Gardenia. Plaza Fiesta. Ya no funcionó. Ya me encanta. Ya no funcionó. Es que se ha puesto peligroso. Ah, sí. Aquí andamos. Este es el mercado, ¿qué? Mercado Viejo. El famoso Mercado Viejo. El famoso Mercado Viejo. Aquí está el mercado. Cuidado, ahí viene una muchacha salida. Ah, aquí. Aquí están donde venden flores los chinos. Los chinos mis amigos. Así es. Ahí creo que está trabajando el Emerson. Es que en el Emerson como que está trabajando en un lugar de... Mi amor, ya está ciudadano, ya no. ¿A qué amor? Ah, sí, sí, sí. Me adelantó. Aquí está. Hay que dar la vuelta. Aquí está el mercado para todos los que tal vez no están aquí. Les hace falta ver el mercado de la nueva. No queremos ver ese alboroto. Sí. Sí. El mercado. Cuidado. El mercado y el... ¿Cómo se llama? El Tipicosta. El famoso Tipicosta. Tiene muchísimos años. El Tipicosta está cerrado. Hoy es martes. Está cerrado. Ajá. Ahí está Tipicosta. Famoso Tipicosta. Allá va a la neve. Cuidado. A él siempre le da usted a veces en uno de sus veinte que sale, ¿verdad? Sí. Pobrecito. Miren, un niño especial este igual siempre le doy dinero, mene. Sí. A veces nosotros cuando andamos así nos piden, le damos porque pobrecitos, mami. A veces no cargo, pero yo siempre le doy. Sí. Pero bueno, ahí si alguien también desea apoyar a alguien que han visto. Por ejemplo, ellos siempre se mantienen aquí en los semáforos pidiendo dinerito para la comida, ¿verdad? A mí me parte el alma siempre cuando vengo por acá y cargo a mis hijos de chale, siempre me lo saco y se lo trae. Sí. De estar bajo el sol pidiendo dinero. Y la verdad que el señor también lo admiro, ¿verdad? Porque cuidar a una persona así no es nada fácil. Sí, quiere ganar la vida. Entonces hacen sus necesidades, lo tienen que limpiar. No necesitan, básicamente quieren hacer para las sombras un ratito, no aguantan estar ahí, el sol como quema más de lo normal. Ay, sí. Y aquí estamos cabrón en los semáforos para todos los que son de aquí. Estamos aquí donde están los semáforos, donde está este, el holandesa, el Kedeli. Yendo para la despuesa. Voy a dar la vuelta, amor, porque hay que regresar. Sí. Pues ahí. Ah, también vende, ¿verdad? Ah, no, para sus pastillas. Le tiene que dar medicina, ¿verdad? Cuando regresemos le damos un sal. Pidiendo que sea un quetzal, dice. Así dice con la mano un quetzal. Sí, para sus pastillas. Siempre tiene que dar su medicamento. Sí. Esos son medicamentos. Ay, no. Pues si a mí me da, no sé, me dio tanta lástima doña Ruth, porque imagínense, pues, tiene que trabajar todos los días para llevarle su comidita a ellos y les va a hacer la comida. Después que les hace la comida, se viene. Y de ahí otra vez para la cena ya lleva para hacer comidita y allá les hace comida. Imagínense que ahora le quedó el cargo a la esposa también. Sí, aquí está el pistolero, donde venden pintura. Pistola, dice. Ah. Y donde venden pistola también, porque ahí se le dicen el pistolero. Sí, ahí venden armas. Ahí está el, ¿cómo se llama? Centro Financiero. Ahí es donde nos regalan todo el dinero. Bueno, fuera que nos regalaron todo el dinero. Y ahí usted se lo va con un papelito y le regalan pistola. Y le regalan pistola. Pero piensa que usted tiene que ganar, ¿verdad? Tiene que trabajar, meterlo a su cuenta y ahí lo puede ir a sacar. Con solo un papelito. Y se lo regalan. Pero bueno, así es como venimos un día, ¿verdad? Un día de camino, un día de nuevas experiencias. Y nos vamos a despedir ahí con las palabras. Ay, me voy a enfocar. Sí. Bueno, por ahí, ¿verdad? Muchísimas gracias a todas las personas que siempre están al pendiente de todos los videos. Yo sé que siempre tenemos ahí los fieles suscriptores, ¿verdad? Que están dando like, compartiendo, dejando sus comentarios. Sí. Que Dios me lo bendiga grandemente. No se pierdan los siguientes videos aquí en el canal de Sandra Molina. Van a estar muy buenos por ahí. Sí, así es. Nos vemos. Saluditos. Que Dios me lo bendiga. Adiós.